Y vamos a continuar con otro clásico Aprovechando a Brunito Che bandoneo El duende de tu sol Che bandoneo Si apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu fuelle dormilón Si arrima el corazón que sufre más Estercita y mimi como ninón Dejando sus destinos de percal Vistieron al final mortajas de rayón Al eco funeral de tu canción Bandoneo Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Y la amargura Bandoneo ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Che bandoneo Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor Y el trago de licor que obliga a recordar Si el alma está en orzay Che bandoneo Bandoneo Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneo ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Che bandoneo ¡Gracias!